En la patria catedral de Notre Dame, triste una córribola lloraba, por la suerte fatal e infame que así la condenaba a vivir por siempre atada al techo de una vieja catedral. Nunca en los siglos anteriores su materia sintió nada más que los rigores del sol y el agua que su espalda en invierno acariciaba, hasta que un día una pasión loca su dureza escalda y encendió su corazón de roca al conocer a una joven candorosa llamada Esmeralda. Sus surgencias despertaron las querellas y en su loco afán por las noches a la luz de las estrellas se afanaba en vano en pedir a los dioses del arcano trocaran en la efigia de un humano sus rasgos horrorosos de satán. Era tan la pasión que le embargaba que hasta cuasi modo envidiaba la gárgola penante, porque a los pies de su esmeralda se pasaba como un perro vigilante. Pero más que todo maldecía el yugo de infinitos males que le diera la imaginación de Víctor Hugo, como creador de la trama novenera que le había trastornado la testera. Y así en vano reproche la gárgola pasó toda la noche y en la mañana cayó. En el solos brazos y el titánico impulso voló, dejando de Notre Dame el techo. No llegó lejos. Su anciana estructura se hizo pedazos, gimiendo como un alba en feña cuando ve del infierno abrir sus brazos. Sus restos esparcidos, cual tetuntes colosales, quebraron los ruñidos vitrales y en la serena tarde sentí como en suaves quejidos abortaba su calma señorial al ser.